Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, lo que encontraron ayer en Villa Mercedario, estremecedor. Un feto de al menos cuatro meses fue abandonado en un terreno baldío de la zona Mercedario. Parte del corpito fue devorado por perros callejeros. Vecinos del lugar quedaron conmocionados por el hallazgo. Sí, desde la mañana estaba, dice, nueve a diez, por ahí creo. Día de ahí hemos de llamar a nuestra policía, hemos de llamar con doña Elena, hemos de llamar. A dos años le hemos dejado mano a vigilar, se lo va a comer el perro, chico. Ahí hemos bajado aquí abajo al módulo policía, ahí hemos de ahí le hemos llamado, de eso han llegado. Policías del módulo cercano acudieron al llamado de los habitantes de ese sector. Ellos constataron que los restos encontrados no tenían las extremidades superiores e inferiores. Un feto, dice, sí, sí, un feto pequeñito, ya no tenía brazos, ya no tenía pie, se le iba a comer todo. Investigadores de la División Homicidios de la Fuerza Anticrimen de la Urbe Alteña realizaron el peritaje del levantamiento de esos restos.